Lanzarote se prepara para unas jornadas lluviosas. El jueves, desde los organismos oficiales, se espera que puedan caer ya las primeras gotas, pero estas serán de carácter débil, en forma de chubascos, y no necesariamente afectarán a todos los municipios. Sin embargo, ya para el viernes, conforme avancen las horas, se espera que esta intensidad sea mayor, alcanzándose los picos más altos de caída de agua el viernes por la noche y el sábado tanto de madrugada como por la mañana. De hecho, desde el cabildo de Lanzarote se informa que están esperando estas últimas horas previas a la llegada de la borrasca para ver cómo evoluciona, pero es más que probable que se active la alerta por fenómenos atmosféricos adversos tanto el viernes como el sábado, a partir ya del domingo y con el inicio de la semana que viene, es decir, coincidiendo con el arranque de la Semana Santa, el agua comenzará a remitir y empezarán a recuperarse los valores normales de la isla.